Pues aquí tengo unas preguntas que me habéis mandado y es mi placer contestar porque algunos me he hecho cierta gracia. Javi García me pregunta Michael, por favor, ¿podréis comentar algo sobre Rotherham United? Tengo una camiseta de este club y siempre me he interesado saber más de él. Pues Rotherham United es un equipo que juega en la Football League First Division que eso viene a decir como la tercera categoría porque tienes el Premier League luego la Championship y luego la First Division. Rotherham es un equipo de Yorkshire de una zona más bien industrial era de los mineros hasta que llegó Margaret Thatcher al poder y luego yo tengo un recuerdo que cada vez que se menciona Rotherham United cuando yo leí este mensaje de Javier me volvió a recordar una cosa. Yo tenía 16 años y jugaba en el Preston North End y para extender la categoría nuestro entrenador era Bobby Chalto tuvimos que jugar en Rotherham y a falta de pocos minutos, como dos minutos, 0-0 subió el central para rematar a un corner y yo como delantero centro tuve que bajar con él y me ganó el salto y marcó el gol, ganó 1-0 y yo me sentí tremendamente culpable principalmente porque era culpable para la derrota y después del partido mi padre me llevó a casa y lloré como un bebé y aquella noche varios compañeros llamaron a mi casa para darme ánimos y yo pensaba que no íbamos a ascender por mi culpa tuvimos la suerte a no volver a perder bueno, ganamos uno empatamos el otro pero vi una carambola pues ascendimos entonces realmente no lo cagué del todo antes de Rotherham United se llaman los Millers eso es su apodo bueno, gracias Javi Zaka escribe no tiene nada que ver con el vídeo bla 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 pero mi pregunta es esta, Robi ¿cómo se pronuncia Tottenham? yo creo que la H es muda con la cual sería Tottenham algunos lo pronuncian Tottenham pues mira, yo lo llamo Spurs porque se llama Tottenham Hotspurs The Spurs pero realmente en inglés no pronunciamos cada sílaba o cada letra, digamos entonces está escrito como Tottenham no Ham Tottenham pero no decimos eso tampoco porque somos así de raros decimos Tottenham Tottenham Hotspurs Tottenham conducimos por la izquierda tengo otro aquí Javi eso ya es más bien serio la portada de marca del domingo me parece una falta de respeto al fútbol los aficionados y todos los equipos de primera división no volveré a comprar a ese periódico bueno, en esa portada es cuando ponen el nombre, la cara le llaman Verdugo Turienzo sí, es duro pienso que es de muy mal gusto señalar con el dedo un hombre y es que pone esta es la cara del hombre que aleja Remarit de la liga Verdugo Turienzo varios de ustedes han hecho comentarios acerca de eso pero ha habido una respuesta que me parece que es buena a ver si lo encuentro aquí me ha gustado la respuesta de Javi García escribió el problema de la prensa deportiva es que cada vez hay menos profesionales y más forofos esto no es periodismo es más bien la típica charla acalorada en el bar para oír esas barbaridades no tengo que pagar un euro a un diario yo pienso que Javi tiene algo de razón hay del todo hay del todo pero me parece que sí cada vez más parecemos una cosa como la salsa rosa o es que no es que pienso que la capacidad de análisis periodístico estamos perdiendo algo en este sentido me he perdido una lástima y me ha parecido una lástima leer en una página del diario AS el día de hoy que la señora de Turienzo estaba comentando que está recibiendo amenazas telefónicas es realmente triste triste habrá parecido Juan Liverpool FC dice ¿de dónde he sacado las gafas estas? esto es una concesión a la modernidad que los compré en Viales en Francia donde tengo una casa lo saqué ahí si es mi concesión a la modernidad y también hay que tener en cuenta entre Carlos Martínez y yo uno de los dos tenemos que poder identificar los jugadores un domingo ¿no? 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 ¿no?